Shohei Otani, que primer día con el uniforme de Los Ángeles Doyers, bien movidito, nos levantábamos temprano en el este de los Estados Unidos con la noticia de una amenaza de bomba contra el japonés, así como lo escuchó, ya les voy a contar que fue lo que pasó, después debuta y debutó por la puerta grande Otani, con la victoria de 5 a 2 de los Doyers sobre los padres de San Diego, en el primer juego de la temporada regular se fue de 5 a 2 con una carrera impulsada, aparte de eso, el tercer avance Wade le robó un imparable, pudieron ser tres hits, pero fue protagonista en la victoria de 5 a 2 con esa carrera impulsada y con los dos imparables, así debutó su primer juego de la campaña regular con el uniforme de los Doyers, y hace unos minutos solamente nos enterábamos que los Doyers de Los Ángeles habían despedido al traductor de Otani, así que fíjense esto, nos levantábamos con la amenaza de bomba que no fue encontrada, resulta que en la embajada de Corea, en Vancouver, Canadá, llegó un correo con esa amenaza de bomba, inmediatamente se pusieron a trabajar, no encontraron ninguna bomba en el estadio, y así fue todo, de momento pensábamos que estaba hasta en peligro el inicio de la temporada regular de las grandes ligas, porque muy temprano, ese juego lo vivimos en 2DN Radio, a las 6 de la mañana hora del este se dio la voz de Play Ball, y ahí estuvimos Luis Quiñones y este servidor como lo vamos a hacer este jueves, a la misma hora, a las 6 de la mañana del este te esperamos en 2DN Radio con el segundo juego de esta serie de dos desafíos, 5 a 2 ganaron los Doyers, 5 carreras a 2, con el Shohei Otani que se fue de 5 a 2, y una carrera ahí impulsada, entonces la amenaza de bomba, el juego inaugural, el gran arranque, fíjate si este hombre es grande, que a pesar de todo el escándalo, usted sabe lo que es levantarse, que te llamen a la oficina y que te digan, oye, hay una amenaza de bomba, contra ti, aquí en el estadio, donde se va a jugar en unas horas solamente, imagínese eso, y que el hombre, a pesar de todo eso, rigga de la manera en que lo hizo en el terreno de juego. Pero, la noticia de las últimas horas, ¿qué ha pasado con el traductor de Shohei Otani? Esta es la historia, los Doyers de Los Ángeles despidieron a Ipei Mizuara, el intérprete, que había estado con el japonés gran parte de su carrera, especialmente desde que comenzó a jugar en los Estados Unidos, desde que comenzó con los Angelinos. Mizuara se convirtió en el amigo más cercano de Otani desde que llegó a los Estados Unidos, y como si esto fuera poco, señores, fue muy querido por los jugadores de Los Angelinos, y ahora de los Doyers. Y usted se preguntará, ¿pero qué hizo este señor? Este, no solamente intérprete, sino un hombre tan querido, y que se había convertido en el mejor amigo de Shohei Otani. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los Doyers lo despidieron? ¿Por qué acaba de salir esta noticia hace unas horas solamente? Bueno, según informes, los abogados de Otani han acusado a Mizuara de participar en un robo masivo de millones de dólares de los fondos del pelotero para realizar apuestas en una casa de apuestas ilegales. Mizuara ha sido una presencia constante junto a jugador estrella en el campo y fuera de él, sirviendo como su intérprete, como su confidente, su despido por parte de los Doyers plantea interrogantes sobre la relación entre Mizuara y Otani, así como sobre la integridad del deporte en general. La noticia ha generado un debate entre los aficionados al béisbol y la comunidad deportiva en general. Muchos se preguntan, ¿cómo afectará este escándalo ahora a la carrera de Shohei Otani? ¿Y si esta situación no lo afectará en este inicio de su primera temporada con los Doyers luego de firmar ese contratazo por 10 años y 700 millones de dólares? Bueno, en medio de la controversia, Mizuara queda en una posición delicada, mientras que Otani enfrenta la difícil tarea de separar su carrera deportiva de los problemas personales de su antiguo colaborador. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia y cuál será el impacto final en el mundo del béisbol. Así que cuando le digo que este día ha sido muy ocupado para el nombre y apellido del extraterrestre Shohei Otani, es una realidad. Este día él nunca lo va a olvidar porque comienza con esa amenaza de bomba que al final no encontraron, porque después debuta su primer juego en temporada regular con la camiseta de los Doyers y se va de 5-2 con una carrera impulsada y porque después los Doyers despiden a su intérprete. Aquí en Beto Ferreiro Deportes lo tenemos todo. Este jueves la cita está hecha, 6 de la mañana, hora del este, en Tudo en el Radio, donde vamos a ver nuevamente a Shohei Otani, los Doyers tratando de barrer esta serie, miniserie, dos desafíos, y los padres de San Diego tratando de ganar para que termine la serie igualada a un triunfo por bando. Joe Musgrove tomará la pelota por el conjunto de los padres de San Diego, mientras que Yamamoto, Yoshinobu Yamamoto, hará su debut también con el equipo de los Doyers, el japonés que firmó por 325 millones y 12 temporadas, el ganador de la triple corona en tres años consecutivos en el béisbol de Japón, que no le ha ido nada bien en los juegos de pretemporada porque ha tenido tres aperturas y porque su promedio de efectividad es altísimo, 8.38, pero este jueves, este jueves, el juego sí cuenta y lo viviremos junto con Luis Quiñones en TUDN Radio. ¿Qué les parece este día para Shohei Otani? Los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. ¡Qué día! ¡Qué día para el extraterrestre!